Gia, están en el virus Aquí lo hacemos fácil, simplemente con bacanería Nos tiramos pa' tu bloque y almamos la algarrabía Tú lo sabes, que de toso y la melodía 100% rangueao y laqueao de abajo arriba Aquí siempre hay un juidero, sea de tigre o sea de cuero Todo el mundo en pinta, avería y en joseo Estas son vainas bacanas que suceden en mi bloque O sea, en mi barrio, B, siente el sofoque Puesto pa' la fama, la mujer y el dinero Tú sabes quiénes son, los que controlan el guerro Cíndate malu, ya tú sabes que lo va Que nosotros topa, jamón Iberú no hay Yo vivo el hipa, o sea, el rap, mi cultura Y hago rap de corazón, los que la nota perduran Como un arquitecto, voy paso a paso en mi proyecto A paso de gigante y controlando el movimiento Tú sabes quién yo soy, el tipo del tripeo De redepo y ropa, usa y el mundo entero Siempre en avería, de noche y de día Hangueao en la calle y también en las esquinas No le paro a nadie na' porque tengo to' lo wa' Dando pila de luz como la luz solar Guillao de to' los palomo Y los malos corinten otra mega, tú lo sabes Tamo' ultra universal Stalin el virus, desde el la'o Enfocalo van, the new boy Mija Panico auditivo La gente do' rap Check it lit La gente do' rap